Vamos con esto que se llama Es tu amor para mí Solo en este mundo frío Buscaba yo el calor Que solo da el amor Hasta que mis pasos se encontraron Con el fuego anhelado Que el tiempo me negó Lejos, atormentado y triste Vivía de ilusiones Por no poder amar Hasta que mis pasos se encontraron Con el fuego anhelado Que el tiempo me negó Es tu amor para mí Un volcán que llenó De calor y pasión Toda mi vida Es tu amor para mí Una extraña ilusión Que se nutre de amor Cuando me besas Así bailando Vamos Eli, bailando Eli Hasta que mis pasos se encontraron Con el fuego anerado que el tiempo me negó Esto amor para mí Un volcán que llenó De calor y pasión Toda mi vida Es tu amor para mí Una extraña ilusión Que se nutre de amor Cuando me besas Es tu amor para mí Un volcán que llenó De calor y pasión Toda mi vida Es tu amor para mí Toda mi vida 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 Gracias.